En muchas ocasiones, en la mayor parte de las ocasiones, encabezada por este tipo de bandas violentas. Y así lo ven ellos, así lo ven los jóvenes, el problema y también las posibles soluciones. Se ha convertido en algo habitual las peleas entre jóvenes al salir de una discoteca, en el metro o en plena calle. ¿Lo temen los jóvenes? Preguntamos. A la hora de salir con tus amigas un sábado, ¿tenéis miedo a pasar por ciertas zonas o vais tranquilas? A ver, la verdad que yo voy tranquila, sobre todo si voy con un grupo de gente. Y si voy yo sola por la noche, a oscuras, tal, a lo mejor sí que intento coger otro camino con más luz. Pero no me sorprende, viendo cómo están las cosas. A ver, al final hay mucha tensión en el ambiente, de mucho mezcla entre racismo, tensión. Cuando salís, evitáis ciertas zonas, ciertos parques, o de noche, las horas. Es verdad que algunas zonas sí que suelo intentar no ir por ahí, sobre todo si voy yo sola. ¿A ti te da miedo? Sí, un poco, obviamente. O sea, por mis amigos y por nosotros mismos también. A veces sí.